Amigos de Yamaha y de Shimano Fluo Carbon Multifilamento Power Pro Para unir el Fluo Carbon al Multifilamento Hago una U en el Fluo Carbon Entro de abajo hacia arriba Y doy 7 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fui dando vuelta y dejando una separación entre vuelta y vuelta Ahora vuelvo con 5 vueltas por adentro de cada separación que dejé 2, 3, 4, 5 Ahora salgo desde arriba hacia abajo 2 veces 1, 2 Acomodo, lo arrimo, ajusto No ajusto del todo Corto, bien pegadito el Fluo Carbon al Nudo Y luego termino de ajustar De esa manera logro que la puntita del Fluo Carbon se esconda adentro del nudo Siempre tengo que recordar que acá no me debe quedar nada que golpee las anillas Porque acuérdese que el nudo entra y sale por las anillas Así de fácil el nudo para unir Fluo Carbon al Multifilamento Gracias Gracias Gracias